...de confianza total, que está de acuerdo, que se fomenta la armonía del Estado, o sea, no explico, andan por ahí ahora. Vamos con el siguiente cuadro. En este periodo, el presidente Ortega ha habido interés por resolver los problemas de los nicaragüenses. Vamos, vemos, pató relativamente igual. Así es, es lo que estábamos hablando. 19.6% creen que sí el presidente Ortega ha tratado de resolver, ha tenido interés en resolver los problemas de los nicaragüenses. El 76.1% dice que está en desacuerdo, no ha tenido interés, o totalmente en desacuerdo, no ha tenido interés en resolver los problemas de los nicaragüenses. Aquí vemos más o menos la misma situación, y es lo que decíamos, ¿no? Se está viendo el piso que él tiene, ¿no? Que es lo que podríamos llamar el voto duro en campaña electoral. Pero, ah, bueno, sí, pero menos inclusive del voto que él había sacado, ¿no? Claro, claro. Este es el voto duro. O sea, él debe andar por un 18 o 20% de votos suaves, ¿no? Que es el que se puede mover y que disierde un poco las cosas. En este periodo, vamos con el siguiente cuadro. En este periodo, que aquí es peor todavía. En este periodo del presidente Ortega, se han tomado las decisiones correctas en beneficio de los nicaragüenses. Y aquí es, o sea, aumentó. Aquí sube a 8 de cada 10 y 15.4% que considera que sí se están tomando las decisiones. O sea, bajó inclusive el voto duro. Exactamente. Se sufrió un golpe en este... Se cuestionan las decisiones del presidente Ortega. Así es. En un gran porcentaje. Así es. Vamos a la siguiente. En este periodo del presidente Ortega, ha mejorado el nivel de vida de los nicaragüenses. Este se puso peor todavía. Se baja mucho más. ¿Verdad? Está de acuerdo que el 10% nada más de los nicaragüenses creen que el nivel de vida de los nicaragüenses ha mejorado. Y el 88.3%, o sea, casi 9 nicaragüenses de cada 10, creen que su nivel de vida ha empeorado. Así es. Básicamente, pues. Así es. O sea, aquí lo claro es que los problemas económicos, los problemas de desempleo, están impactando a todo el mundo, al margen de banderas políticas y de simpatías partidarias, ¿no? En este periodo del presidente Ortega, dice, la economía de Nicaragua ha mejorado. Más o menos se mantiene lo mismo. O bajó, inclusive. Así es. Lo interesante es, Raúl, en esta encuesta, ¿no le preguntaron a los nicaragüenses si creían que esto era culpa del presidente Ortega o no era culpa del presidente Ortega? Bueno, lo que sucede es que hay preguntas que evalúan el desempeño de la gestión, ¿no? Que tiene que ver, pues, evidentemente con la eficacia y la eficiencia de la gestión. Y por ahí es donde uno puede ver a quién la gente está culpando. Regresemos a dos cuadros, dos cuadros anteriores al cuadro de que en este periodo el presidente Ortega se han tomado las decisiones correctas en beneficio de los nicaragüenses. Creo que es la número 13. Sí, hay que tener en cuenta de que... Esa podría ser la pregunta... Es una de ellas, así es. O sea, esas son decisiones que no tienen mayor cosa que ver con la economía mundial, con el petróleo. Bueno, en este periodo el presidente Ortega se han tomado las decisiones correctas en beneficio de los nicaragüenses. Ahí podríamos decir que esa es la pregunta si el presidente Ortega en realidad ha hecho lo que debe hacer o lo que está supuesto a tener, ¿no? Y estamos hablando que 8 de cada 10 nicaragüenses dicen que no ha tomado las decisiones correctas. Así es, totalmente. Entonces, o sea, hay ese tipo de preguntas que de alguna manera uno ve por dónde la gente está viendo. Hay incluso una pregunta que no sé si está ahí, que se pregunta quién es el causante de la crisis económica del país, ¿verdad?, que vive en los últimos años. Y uno ve que mayoritariamente la gente le achaca esa responsabilidad al gobierno de los 80, al gobierno del presidente Alemán y al gobierno actual. Ahora, antes de seguir, ahora que estuvieron haciendo esta encuesta, ¿hubo resistencia en las personas para contestar las preguntas? ¿Hay... comparado con las encuestas que ustedes han hecho en años anteriores? A las encuestas que han hecho ahora, ¿verdad? Porque vos te contás mucha gente y te dice, hombre, a mí nunca me han encuestado, ¿verdad? Yo no sé a dónde trabajan esas encuestadoras. Además, yo he sido de los que han cuestionado las encuestas en términos generales. La pregunta es, en tu experiencia, ¿existe ahí el mismo interés de responder a las preguntas, a las encuestas que había en años anteriores? ¿O la gente está más reacia a responder? ¿Le ha costado más conseguir respuesta ahora que antes o están más o menos los mismos? Mira, yo pienso que la gente... bueno, primero te digo de que generalmente en esto hay una proporción de rechazo a las encuestas. Incluso no solo a política, a otro tipo de encuestas también. Entonces esos márgenes de rechazo que a veces andan entre el 1,5 y el 2,5% de la gente contactada, pues se mantienen, ¿no? Por ahí va. Quizás incluso ahora es un poco menos. Como que la gente quiere hablar, la gente quiere expresarse, quiere manifestarse, ¿no? Y la gente ya, de alguna manera, ya tiene cultura de encuestas. Ya son 18 o 20 años haciendo encuestas en este país. Y entonces la gente tiene ya esa cultura, diría yo, ¿no? De responder a las encuestas. Y definitivamente vemos que lo hace con coherencia. Yo creo que sí, pues que la gente está clara de que la encuesta es un mecanismo que siempre para expresión, pues, ¿me entiendes? Igual que un medio de comunicación. O sea, el miedo no ha entrado, no hay miedo. No hay ningún temor. No hay miedo, eso es importante. Vamos entonces con el cuadro número 15, si no me equivoco. En este periodo, el presidente Ortega, la economía de Nicaragua ha mejorado el 80, bueno, cada 9, cada 10 nicaragüenses piensan que no, cada 9 de cada nicaragüenses piensan que no. Pues sería absurdo que pensaran que sí, yo creo que. Vamos con el siguiente cuadro. En este periodo de gobierno, el presidente Ortega ha conducido al país en la dirección equivocada. Bueno, dale los resultados, pobre Julio, estándome haciendo que es tu trabajo. Aquí podemos ver nuevamente 60.6 de los nicaragüenses clarísimamente dicen que el gobierno va en la dirección equivocada, no es eso lo que la gente espera. Hay un 18.9% que también es preocupante porque dice la gente no sé, también es preocupante porque dice la gente no sé para dónde va, hay incertidumbre, para dónde va este gobierno. O sea, ahí podríamos estar llegando a un 79% de la ciudadanía que no sabe para dónde va este gobierno o considera que esté equivocado. Y hay un 15.8% que considera que sí va en la dirección correcta. Un 4.7% no respondió a esta pregunta. Pero el énfasis es que nuevamente tenemos 6, de 6 a 7 de cada 10 nicaragüenses que no está respaldando la gestión de este gobierno. Bueno, que no es no respaldando, que no... Ah, bueno, sí, que no saben, que va, están conscientes que va por la dirección equivocada. Así es, así es. Vamos a ver, vamos a hacer el siguiente cuadro, es una tabla comparativa del presidente Ortega, de clasificación del trabajo realizado, ah, bueno, por presidente. Es una comparación. Dale... O sea, aquí lo que se hace, estamos tratando de hacer es comparar cómo evaluaba la ciudadanía, la gestión de gobierno del presidente Bolaño a 16 meses del presidente Bolaño. O sea, que estábamos hablando de junio del 2003, versus los 16 meses del presidente Ortega, que estamos hablando de mayo del 2008. Entonces, podemos ver la línea verde, por ejemplo, ¿verdad? El 19.2% decía que aprobaba la gestión del presidente Bolaño a sus 16 meses de gobierno. Bueno, en el caso del presidente Ortega, lo podemos ver al final, donde dice el presidente Ortega a 16 meses, el 12.6% de la ciudadanía aprueba. La desaprobación es la línea roja del presidente Bolaño, en aquel momento era 32.25, hoy del presidente Ortega es 48.8, más o menos 49.8. Y, ni aprobación ni desaprobación, que es la amarilla, en el caso del presidente Ortega es 26, y en el caso del presidente Bolaño en aquel tiempo era 47. O sea, que vemos que hay una diferencia de más o menos 16 a 17. Cuando te dicen ni aprueba ni desaprueba, ¿qué significa eso? ¿Que no quieren opinar? Es que no quieren opinar, es una pregunta que como que no me interesa, pues o sea, no hay como...